Todo comienza con un barco en el Caribe cazando maricaditas Ahí se encuentra un tal príncipe Eric, que es medio mochilero, medio burgués El caso es que el man anda en la tripulación del barco, pero es de esos a los que les importa una verga su bienestar físico Mientras tanto, cerca del barco se encuentra nuestra protagonista, una chatarrera del mar llamada Ariel Así que en este resumen se va a llamar FAP para hacerlo más colombiano Ella vive en el mundo de las mojarras junto a su padre que es el rey, el jabón rey El caso es que Ariel tiene una reunión, pero la panita anda recogiendo cositas, por eso digo que es medio chatarrera Y le gusta como que la exploración urbana, capaz encuentra un indigente de mar o algo así Ella tiene tres amigos, Plauder que le diremos Fabián y Sebastián que le diremos Sebastián Ah, y este pájaro que le llamaremos Perico porque es blanco En cuanto a la villana de esta historia es una señora mayor con ganas de chimbear la vida llamada Úrsula Si, tiene pinta como esa tía que te pregunta ¿Y la novia, mijo? Ah, y canta además El caso es que el papá va hacia Ariel por andar parchando y esta se va a su escondite que parece una tienda de segunda mano Después de esto, a FAP le pica la cola y sale a chismosear el barco del príncipe Hay un aguaceron y el sapo perro les cae encima y se hunden e implosionan Ah no, ese es otro evento parecido Imbécil, te crees muy gracioso El caso es que el papá termina salvando al príncipe porque como que le gustan así todos gomelitos y aguevados Después de este suceso, la pelada vuelve a la tienda de segunda que tiene para parchar Y se encuentra con Sebastián que se pone a cantar la mejor canción de esta película Y el que me diga lo contrario, que venga y me lo sostenga Mientras tanto, el rey anda buscando por tierra y mar a la chica que lo salvó Y ahí tiene un encontroncito con la mamá que está cansada de que el pelado se la pase afuera buscando lo que no se le ha perdido Por eso decide hacer lo mejor que puede hacer un personaje de Disney para desahogarse Cantar Después de eso, el jabón rey habla con Sebastián El cual termina contándole todito al man porque, ajá, es un poquito intimidante Por eso, cuando vuelve la nena a su parchadero, tienen una pequeña discusión El caso es que el papá ahí le vuelve mierda a todos los cacharros a Fab Y dice que si lo vuelve a desobedecer, le va a dar pero con el cable de la plancha Por ende, la tía Úrsula decide meter cizaña por videollamada y luego la cita en un lugar que es un roto donde solo habitan chirretes Sí, algo así como el sur de Bogotá pero bajo el mar Ahí le dice Oiga, mi hijita, yo le ayudo para que suba a parchar un ratico Entonces le da de tomar un caldito de esos que traen como pedacitos de carne Pero carne humana Esa vaina es tan fuerte que te hace crecer patas Y es como un miel tertós porque en vez de devolverte la voz, te la quita Ahí después la termina rescatando Chepe Fortuna y la lleva al castillo donde le hacen un arreglito Porque en vez de princesa del mar, parece princesa del Bronx Por aquel peregoso desvanecido camino, mira con desprecio a la sociedad El caso es que ahí la nena toda esquizofrénica anda cantando en su mente y llega el príncipe El cual no la reconoce Pero después de una siesta baja a un lugar lleno de corotos que en este caso es de Eric Porque como ya saben, el man es mochilero y trae muchas cositas de sus viajes Ahí le enseñan un poco de geografía y nombran a nuestro querido país Y no, no, no es porque esto sea un resumen a la colombiana En serio lo dicen Después de eso se van a parchar por toda Santa Marta en un carruaje Donde nos damos cuenta que FAP al parecer en su otra vida fue bucetera Ahí luego llegan al centro donde le ofrecen un poco de vainas a la nena Porque le dieron pinta de rola Rola con color de piel, humildad, pero rola al fin y al cabo Seguido a esto, luego se van en un barquito por ahí a navegar Todo estaba perfecto para que se zamparan un besito de verdadero amor Pero Paila, ambos se terminan mojando En el buen sentido El caso es que el Eric es como medio dormidito Porque tuvo muchas posibilidades de besarla y Paila Durmido completamente Aguevado por completo Pero en el mar, Ursula le anda haciendo un amarre Por eso después llega una vieja que de la nada enamora al príncipe Por eso Ariel al verlos juntos le entra a la maricada existencial Pero llegan sus compas a decirle Ey, la tipa esa en realidad es una impostora Por eso Fab sale corriendo allá y se da un espectáculo de infarto Dos viejas peleándose por un man Si Disney, la productora menos machita del mundo Y luego de eso Ariel recupera su voz Se convierte en mitad mojarra Y Ursula se la lleva de las mechas Porque según el trato que hicieron puede hacerlo Pero se encuentran con el jabón rey Que le da la de prender su tridente Pero no le sirve de nada Y lo terminan jodiendo Ahí llega Eric a salvarla Y por ende se da la batalla final Donde le clavan un pedazo de palo a Ursula En una teta Yo creo porque No sé dónde más podría ser Luego de una pelea con pésimos efectos especiales Y re aburrida El papá de Ariel revive La convierte en humana Y se va junto con Eric A mochilear por todo el mundo El sueño de toda pareja También quiero vivir ese hermoso sueño Don Paul Por eso esta historia llega a su fin Pero nos deja una hermosa moraleja No se dejen engañar por un par de ojitos lindos Fin Y bueno pelados hasta acá este resumen a la colombiana Hace mucho no les traía resúmenes a la colombiana Pero esta película lo ameritaba Porque tuvo mucho revuelo Y no muchos han hecho resumen de ella Así que denme un like si les gustó Un compartir Un comentar Recuerden que ahorita YouTube no me está dando mucha visualización Son de esos meses difíciles Pero gracias a ustedes Podemos salir de esta situación Gracias Los picos de la cola son para Juanco2310 Y MSZ8126 Quienes fueron los que primero comentaron en el anterior video Si usted quiere un pico en la cola Pues solo tiene que comentar primero este video Creo que para este punto ya alguien más habrá comentado Pero suerte para la próxima Amigo Y bueno como ya saben amiguitos Tomen agüita Lean su libro Alimenten ese conocimiento Alimenten a sus mascotas Derrojen el sistema Y recuperen Panamá Chaito Cuídense esa cola Ahora soy un hombre hecho y derecho Porque los izquierdos siempre odiaron este mundo Ahora el corazón está que se sale del pecho Por tocar el álbum Aunque sea por un segundo Seguro esperaban algo más profundo Y que más profundo que las entrañas de mi alma Para la droga siempre doy un cierre rotundo Para la soga yo me iré si no me amas Si no me amas Para la soga yo me iré si no me amas